Yo le he preguntado a mi sobrino de 7 años, Gael, algunas veces cuando me ha visto con alguna pareja y sus reacciones son totalmente distintas a las de una persona de 50 o 60 años. Sin duda. Creo que las generaciones es un... Hola, ¿qué tal? Le he dicho, oye, te presento a mi pareja. Las generaciones son distintas. Es que yo le he preguntado a mi sobrino de 7 años, Gael, algunas veces cuando me ha visto con alguna pareja y sus reacciones son totalmente distintas a las de una persona de 50 o 60 años. Sin duda. Creo que las generaciones es un... Hola, ¿qué tal? Le he dicho, oye, te presento a mi pareja. Las generaciones son distintas. Sin duda.